Y mientras tanto hay gente muy importante, muy conocida, por ejemplo como el filósofo italiano Gianni Valtimo, que estuvo en Buenos Aires presentando su libro y que insiste en el socialismo. Veamos. La esclavitud sería el control total sobre nuestras vidas, es decir que efectivamente se multiplican por ejemplo las cámaras que controlan incluso las calles. Entonces, decimos, cuando un sistema de control de este tipo está en las manos de un gobierno de parte, de un partido en contra de los otros, de un grupo, sobre todo de grupos económicos y financieros en contra de los otros, es difícil que la gente no se convierta en esclavos. Imaginaba una sociedad de masa muy controlada, dirigida, manipulada por los medios, por ejemplo. Y cuando hablo de un gobierno socialista hablo, obviamente, es una palabra que tiene su historia, pero que puede ser entendida sobre todo en el sentido de un gobierno más o menos de todos, es decir, de mucha participación. Lo que yo veo en la situación actual es que se desarrolla tecnológicamente la sociedad, incluso aumenta, crece el PIB, no para todos, es decir, que alguien gana el 99% y los otros tienen que contentarse del 1%. Pero yo ahora tengo mucha confianza en los socialismos, para decirlo así, latinoamericanos. Chávez, Fidel, Morales, Correa. Son esta gente que se esfuerza de repensar un poco una política en relación a las comunidades reales de sus países. Entonces, lo que hace Chávez en Venezuela, sí, en Europa él tiene mala reputación, siempre se dice un caudillo militar, pero recientemente cuando vino a Venecia para el filme de Oliver Stone, obtuvo un sorteo de triunfo, porque la gente lo quiere, lo entiende, comprende que lo que hace con el dinero del petróleo son los hospitales de cuartel, las escuelas, el barrio, la operación del barrio dentro. Y todo esto se hace con una participación activa de la población. Básicamente me parece que es un experimento muy, muy interesante, que no se puede transponer, obviamente, tal cual en Europa. Un polo político, decimos alternativo, ideológicamente, estructuralmente como sociedad, a los Estados Unidos es importante también para nosotros. Es decir, que nos da ejemplos, nos da posibilidades de alianzas un poco diferentes, sin llegar a la guerra en contra de los Estados Unidos, porque no creo que pudiéramos ganarla. Pero decimos un poco más de respiro en esta situación política. Obviamente, la elección de Obama ha sido un hecho muy importante, porque al final de todo, Obama es negro. Esto parece un hecho particularmente glamour en muchos sentidos. Me pregunto siempre, busco, intento ver lo que efectivamente hace. Y los primeros actos de Obama me persuaden hasta un cierto punto. Es decir, que obviamente él tiene más que hacer con el establishment norteamericano, mucho más que Lula, por ejemplo, puede hacer menos que Lula, mucho menos que Chávez. Pero tengo, en esto también tengo esperanzas. No sé, no sé si él llegará a no ser el representante de esta mayoría parcial que lo ha elegido. Porque no olvidamos que en los Estados Unidos, casi la mitad de la población no va a votar. Me imagino que los Estados Unidos pueden ayudar a remediar un poquito la crisis del capitalismo en todo el mundo, pero esto va solo a preparar una nueva crisis en 10, 15, 20 años. O darse cuenta que se trata de transformar un poco más el sistema social. El primer paso que Obama intenta hacer es justamente la cuestión de la salud en los Estados Unidos, porque el sistema social estadounidense es horrible desde este punto de mirada. Y como dice Michael Moore, los ciudadanos norteamericanos tienen que ir a Cuba para hacerse curar de manera decente. Si usted quiere seguir sabiendo qué es lo que piensa Janie Bátimo, tiene que comprar el libro Exe Comu, que es el libro que Bátimo vino a presentar a Buenos Aires. Gracias. Gracias.